Se dice que en el amor y en el poder todo es igual Y estoy ardiendo la batalla por querer más que amistad Tienes con tus miradas y me propongo que fallo conquistar Conjunto las señales y no sé si me quieres amor Yo siento que te tengo y que te pierdo a la misma vez Mis sueños cierran un viento en ser tibura mandando mi piel Tengo que un día que a todo ser Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando